Estamos hablando del doctor Armando Caracoche, gracias por estar. ¿Cómo está doctor Armando? Doctor Pocajente le dice, doctor Armando Caracoche. Estamos trabajando, como siempre, creándonos permanentemente nuevos desafíos porque considero que, como decía nuestro querido Saúl Ugualdini, lo que importa es el movimiento, así que la vida está llena de sueños que uno trata de cumplir y de que no pase inadvertida nuestra presencia. Creo que hay responsabilidades en una sociedad. Soy muy agradecido y, si bien soy oriundo de un excelente y bien querido pueblo de Navarro, me he instalado desde el año 83 en Tortuguitas y es como mi segunda patria. Y a través de ella, obviamente, quiero tener una actividad y una participación dentro de lo que es la comunidad organizada de Malvinas Argentinas y devolver un poco de lo mucho que ha recibido de este pueblo maravilloso, capital de la amistad, como decimos, que es Tortuguitas y trasladarlo al partido en su integridad, que es Malvinas Argentinas. Eso que usted me expresa se puede, a veces, resolver o decidir distintos caminos. ¿Qué lo llevó al camino que está transitando en la actualidad? Bueno, estoy transitando varios caminos en esa necesidad de dar algo a la comunidad. A mí, a veces, mis amigos me dicen media de nylon porque me engancho en todas partes y estoy en varias instituciones. Estoy como presidente de los foros de seguridad, en la cooperativa telefónica de Tortuguitas como síndico. Pertenezco a una institución muy pujante que es Malvinas Comercial y, obviamente, como presidente de la Sociedad de Fomento y también integro la Comisión Directiva del Centro de Martilleros y Corredores Públicos de General Sarmiento. Y, como si esto fuera poco, soy el martillero titular de Alveda Propiedades, que yo creo que ya tenemos 31 años de vigencia en la zona y es bastante, yo diría, ampliamente conocida nuestra firma inmobiliaria, que es donde menos energías estoy consumiendo. Así que, si sigo así, pronto voy a ser un desocupado porque mi socia me fustiga permanentemente y me dice que tengo que dedicarles más horas a la inmobiliaria y menos a la actividad social. Pero, bueno, yo trato de argumentar que es muy importante o son muy importantes las relaciones públicas y, bueno, trato de, por supuesto, de persistir en esa necesidad íntima que tengo de la comunicación permanente con los distintos sectores de la sociedad, ser participativo y pienso que siempre uno está en condiciones de dar algo a esta comunidad que, como decía al principio, también me ha recibido. En ese marco, y uno cuando habla, usted está en un rubro donde hay muchos conocimientos, muchos contactos, muchos negocios, pero no habitualmente se escucha que se diga, más allá de que se puede estar de acuerdo o no con alguien a cero o no, pero que se diga que fulano de tal es una persona muy buena y muy solidaria, siendo un martillero, tuve este problema, me dio una mano, salí para adelante, es algo que se escucha mucho en el caso suyo. ¿A qué se debe eso, esa diferencia con el resto de otros colegas, a lo mejor sin dar nombre, pero sentir que se habla de que es un martillero o alguien dedicado a una actividad lucrativa, que digan, es un buen tipo, que no es algo muy común de escuchar? Carlos, yo provengo de una pequeña comunidad, como relataba recién que es Navarro, un pueblo, como todo pueblo, donde nos conocemos y yo creo que se hace muy importante el sentido de pertenencia, de compromiso, de participación y de solidaridad, es una red social que se arma, donde obviamente camina por derecha, no tiene problemas y si sembras, la cosecha generalmente es abundante y dulce y bueno, eso me acostumbré a vivirlo en mi pueblo y lo traslado y lo trasladé de hecho a esta nueva comunidad en la cual me inserté ya en el año 83, hace 31 años y Tortuguitas no es distinto a Navarro en ese aspecto, es decir, estás en permanente comunicación con el vecino, te conoces y es fundamental que te guste lo que haces, obviamente, lo que has elegido y yo a veces me defino como abogado, soy un excelente martillero, es decir, el ejercicio de la profesión un poco lo tuve que relegar porque el colegio de martilleros de la provincia de Buenos Aires interpreta que hay incompatibilidad entre el ejercicio de la profesión de abogado y el de martillero y obviamente que opté por el de martillero porque me produjo o tuve la intuición que después el tiempo de alguna manera confirmó de que es una actividad muy linda porque está en juego la seguridad de la familia y ahí sí que podés desplegar todos los conceptos y todo ese bagaje que tenés de afecto y de cariño y de compromiso para con el vecino, para con tu cliente, de asegurarle esa seguridad que significa más en nuestra idiosincrasia latina, el techo, la casa propia, el lote, entonces asesorar a una parejita que recién comienza, a un matrimonio que quiere en vez de dos dormitorios tener tres o cuatro o que por primera vez puede acceder a la vivienda y bueno, toda esa problemática me he sentido muy bien yo y sentir como hoy por ejemplo que estuvimos en Tortuguitas en una confitería, nos encontramos con amigos para saborear un rico café, me encontré con una clienta que fue hace muchos años, toda la familia, lamentablemente tengo que decir que pertenece, es la viuda de Juan Pablo Paparini, que fue cliente mío también este, que hace poquito, lamentablemente en esta ola de inseguridad que estamos viviendo, esta chica perdió a su esposo, vivía en la Quinta Tortuguitas, que me había comprado a mí y la fiesta de los 15 años de su hija se hizo en una casa quinta que había adquirido Alfredo Paparini, que era el padre Juan Pablo. Y bueno, yo me recordaba con ella las vicisitudes que habíamos sufrido, porque en un momento ella estaba embarazada y se vencía un préstamo que era el 9% anual, el banco se dio un excelente préstamo, pero bueno, la pareja que vendía estaba separada, había una inhibición, nos agarró el mes de feria e indefectiblemente había que cumplir un plazo, sino se perdía el préstamo. Y bueno, casualmente ella me recordaba que me llamaba todos los días, porque primero era Juan Pablo el que me llamaba, decía Armando, ¿qué pasa con el crédito? ¿qué pasa con la inhibición? Y después este un poquito como presión utilizó a su esposa, que obviamente ante la cual tenía mayor grado de responsabilidad, porque encima estaba con un embarazo de 7, 8 meses. Y fue linda esa experiencia porque terminó bien, hubiera sido nefasto de que realmente no pudiéramos concretar esa compra-venta, porque era la primer casa a la cual accedía este matrimonio, y era un préstamo que ya no se iba a renovar, porque hasta había un gerente que era sobrino del papá de Juan Pablo, pero ni siquiera así él podía revertir una situación fáctica, que se vencía el préstamo, creo que allá por fin de agosto. Bueno, llegamos y por suerte la operación se hizo, y esas son las satisfacciones, más allá de la comisión que percibimos por nuestra actividad de intermediación, ese plus que le ponemos, como yo decía, ese sentido de pertenencia, de solidaridad, de participación, de sentirse responsable de la cosa, y sentir que uno está haciendo algo más importante, que trasciende, digamos, lo comercial. Salimos de lo humano, entramos a lo material. ¿Cómo se han vivido estos últimos dos años que el sector inmobiliario ya lo ha sentido? Lamentablemente, aún continuamos en una situación muy difícil, estos dos, casi como bien decís Carlos, estos dos años han sido de recurrir a los ahorros, de perder dinero, pero también hemos privilegiado la fuente laboral para que nuestros colaboradores no perdieran su trabajo, que hoy más que nunca es muy difícil de reemplazar, y bueno, siempre con la esperanza de que las cosas mejoren, y tratando de reducir gastos, una economía de guerra prácticamente, porque la actividad nuestra es la que más ha sufrido el embate de esta situación económica, de esta década que para algunos es ganada, y para otros ha sido lamentablemente una década perdida. Dentro de la década ganada, década ganada, década perdida, en ese tiempo, en esos diez años, pero fundamentalmente en los últimos tres o cuatro, Armando Caracoche cambió su perfil a un perfil que para muchos fue novedoso, de una alta exposición, de ser nombrado en todos lados, ¿qué lleva a alguien a tomar una decisión de decir, por simpatía, por afecto o algo, salgo a la palestra, a lo mejor sin tener ninguna necesidad de hacerlo, porque tiene un buen pasado? ¿Qué lo lleva a mezclarse o a salir a la calle, a la luz pública? Bueno, tenemos que hacer un poquito de historia y retrotraernos a unos doce años atrás, cuando durante dos periodos consecutivos fui presidente de la Sociedad de Fomento de nuestro barrio Parque Alviaruno. En esa circunstancia que me tocó vivir, conocí al señor Intendente de Malvinas Argentinas, don Jesús Cariglino, primero elaboramos una sólida relación institucional que posteriormente trascendió a una relación de amistad. Y cuando en el año 2011, en las primarias, por primera vez se ve comprometida la instalación por un nuevo periodo de nuestro Intendente, recordé las palabras de un amigo que creo que son muy sabias, que dice que a veces no basta con ser bueno, sino que hay que demostrarlo. Y yo sentí la imperiosa necesidad de demostrarle al señor Intendente, que para mí había realizado una excelente gestión y la sigue realizando, de demostrarle que realmente lo consideraba un amigo. Entonces salí a defender una gestión, salí a defender un amigo, y fundamentalmente salí a defender a Armando Caracoche como ciudadano libre de Malvinas Argentinas. Yo me sentía, como lo dije en aquellas circunstancias, profundamente agraviado por un desembarco que calificaba de obsceno e impúdico del gobierno central, instalando un candidato a Intendente que no había sido elegido por el pueblo. Esas tres circunstancias me animaron a salir de la comodidad de mi oficina inmobiliaria y meterme en algo que era desconocido, porque lo dije en su momento, algunos no lo creyeron, pero era la primera vez que realizaba una actividad de carácter político. Si bien es cierto que había realizado tareas de profundo contenido comunitario, pero a nivel de vecinalista, a través de la Sociedad de Fomento y otras organizaciones intermedias que había frecuentado, pero jamás así había incursionado en este camino tan árido que es la política. Y bueno, sufrí muchas vicisitudes, sufrí agravios en su momento, porque algunos no entendieron por qué yo, algunos decían pretendía instalarme, no, yo jamás pretendía instalarme en la política, simplemente colaborar con la reelección de mi Intendente, al que consideraba, primero, una bellísima persona, ser humano, que había trascendido, como dije anteriormente, la relación institucional, y una gestión que consideraba excelente bajo todo punto de vista, porque había recibido el señor Carilino un partido con deudas, y realmente con notable coraje y excelente gestión revirtió, y sobre todo a nivel de salud se hizo un trabajo maravilloso, acompañado en otros muchos sectores, al día de hoy incluso hay asignaturas pendientes, pero se ha hecho muchísimo, y en ese aspecto yo creo, soy una persona optimista, que siempre ve el medio vaso lleno, entonces salí a defender esa gestión, el amigo y al ciudadano libre de Malvinas Argentina, como te decía recién, y no me arrepiento, yo creo que fue una experiencia maravillosa, obviamente mi familia no estaba de acuerdo, porque sabemos que a veces la política no perdona, pero bueno, el resultado creo que fue excelente, más allá de la victoria que obtuvo el señor Intendente, a nivel personal creo que mis hijos aprendieron a valorar que, que no solamente por dinero se puede manifestar el ser humano, sino también defender sus ideales y sus principios, sin obtener nada a cambio, o sin pretender obtenerlo, y eso fue lo que, creo que el plus que me dejó esa aparición, esa irrupción intempestiva, que muchos no comprendieron al principio, pero que el 27 de octubre, cuando yo por las mismas redes sociales que habíamos utilizado, para defender, la gestión del señor Intendente, había anunciado que el 27 de octubre, finalizaba mi tarea, y creo que ahí, como recuerdo que en el hombre público, lo expresó claramente Santa María, Armando Caracoche, fue confiable, porque ese mismo 27 de octubre, por las mismas redes sociales que había utilizado, para convocar a través de vecinos autoconvocados, yo anuncié mi retiro, había cumplido, creo que exitosamente mi gestión, de colaborar, con la instalación de un nuevo gobierno, del señor Intendente, don Jesús Carilino. En ese camino, esa es una faceta, ¿qué decide, meterse, involucrarse, Armando Caracoche, es una persona que no puede estar quieta, no puede estar sin hacer algo, pero qué fue lo que lo decidió también, en otro momento, es decir, vamos por la sociedad de fomento, entramos, nos dedicamos de lleno, y las reinventamos, y las colocamos de vuelta, en la consideración pública, de una entidad que venía, aletargada, durante varios años. Bueno, un poquito, es decir, lo que dije al principio, ese sentido de pertenencia, de compromiso, de participación, de solidaridad, con un barrio, que, que estaba bastante abandonado, que por determinados motivos, también, toda esta situación económica, se pierde un poco la esencia del ser humano, que esa solidaridad, de importarnos, como está el de al lado, y entonces, se transforma, nos transformamos, sin querer, en un poco egoístas, y, y solamente pensar, en lo que nos pasa a nosotros, y yo vi que en nuestro barrio, lamentablemente, había decrecido mucho, estábamos, en una situación bastante, deteriorada, en cuanto, a todo, en cuanto a luminarias, al estado de las calles, y, fundamentalmente, yo creo que, lo que yo más, pude percibir, el deterioro, de esa relación, de esa red social, que tiene que haber, entre los vecinos, de estar comunicados, de pensar que vivimos, en un mismo lugar, y que debemos hacer algo, para que ese lugar, mejore, el Parque Alvear 1, es uno de los sectores, más lindos, que tiene, no solamente Tortuguita, sino el partido Malvinas Argentina, y habida cuenta, que, se estaba deteriorando, este, nuestro barrio, ediliciamente, consideré que era oportuno, más allá de que, cuando me había ido, un poco había prometido, no volver, que, debía aceptar, esa propuesta, que me hacían los vecinos, que por otro lado, también no lo voy a negar, era, significativa, y reconfortante, porque, implicaba, que, aquella gestión mía, de, hacía 10 años atrás, había sido fructífera, así que, bueno, me, me decidí, a tomar, otra vez, la rienda social, fomento, y hacer cosas, que trascendieran, para que los vecinos, supieran, que había, una nueva comisión directiva, que estaba dispuesta, a trabajar, para la comunidad, en su conjunto, que lleva, a inventar, lanzar, o, largarse, a un proyecto, como es, el encuentro, artistas, plástico, artesanos, que están, mes a mes, reunidos, por una propuesta, que sale, de la sociedad de fomento, y que ya lo han hecho, un clásico, en Tortuguita, como es, cada una, de las ferias mensuales, bueno, hay varios motivos, es decir, la primera idea, fuerza, que tuvimos, fue la de convocar, a los vecinos, a través, de una gran mateada, familiar, y comunitaria, como una necesidad, de unirnos, en pos de un interés común, y, no es casual, que hayamos elegido, el mate, como símbolo, para recomponer, y recuperar, nuestras raíces, costumbres, y tradiciones, y unir a la familia, en principio, de Parque Alvear, pero también, la idea, y los sueños, siempre, yo tengo, dos personas, maravillosas, a las cuales, trato de, de alguna manera, son mi, mi guía espiritual, una, la madre Teresa, de Calcuta, que tiene, pensamientos, pero más que pensamientos, obviamente, es una, elección de vida, y un ejemplo de vida, que fue ella, uno de, de sus pensamientos, más notables, que yo trato de llevar siempre, o tener siempre presente, es, hay que dar hasta que duela, me parece, maravillosa la expresión, y no dar lo que a uno le sobra, sino precisamente, algo que, que mortifique, al ser humano, tener algo valioso, que esté dispuesto a darlo, hacia el otro, y después, nosotros hemos tenido la suerte, como argentinos, de tener un hombre maravilloso, como ha sido el doctor René Favaloro, y el doctor René Favaloro, decía siempre, o les pedía a sus discípulos, que más allá de ser buenos médicos, se preocuparan, por el paciente, se hicieran carne de los problemas, que tenía, y, y en esa fundación, que él tuvo, y en esa, en esos sueños, que alimentaron su vida, tenía otra manifestación, que también incorporé siempre, como motivo, y fuerza, idea fuerza, que es, soñar, es tarea fecunda, y realmente, los sueños, más allá, de lo utópicos, que pueden ser, te marcan un derrotero, un camino, y en estos días, creo que levanté, un mensaje, fíjate vos, que, siempre, hay cosas, que el ser humano, puede tomar, como para justificar, su existencia, y algo, que, para muchos, a lo mejor, pasó desapercibido, yo tomo, como ejemplo, la fuerza, la confianza, en Dios, y en sí mismo, que ha tenido este chico, que, que combatió, por el título, lo del mundo, con, con Mayweather, que es uno de los grandes campeones, se dice, que es el campeón, más completo, de todos, de todos los títulos, de todas las categorías, del boxeo, y allá fue, este muchacho, de, de un pueblito, margarita, de, de Santa Fe, con una enorme fe, con una enorme confianza, en Dios, y en sí mismo, y, y con eso, ¿qué demostramos? Él quedó, conceptuado, por la prensa, del mundo, creo que, el prestigio, que adquirió, después de la pelea, con Mayweather, a pesar de que, no la ganó, el prestigio, que ha conseguido, es mucho mayor, al que tenía, incluso él, con ese sentimiento, de positivo, que tiene, cuando le preguntan, si va a exigirle, a Mayweather, la revancha, en razón, de que fue una pelea, muy pareja, él dice, yo gané, el que le voy a dar, la revancha, soy yo, porque la pelea, la gané yo, y eso, esa fuerza espiritual, es la que, nos debe guiar, en todos nuestros actos, es decir, la fortaleza, en algún momento, yo el secundario, lo hice en mi pueblito, de Navarro, había un sacerdote, que era el rector, del Instituto San Lorenzo, y obviamente, nos daba, clase de religión, y en un capítulo, que leímos, decía, el cielo, es de los violentos, y yo siempre fui, un poquito, digamos, investigador, indagador, de la realidad, y a veces, hasta molesto, para los profesores, porque siempre, exigía respuestas, y yo lo primero, que le dije al padre, o cómo puede ser, que en una clase de religión, estemos hablando, de violencia, y me acuerdo, que Alfredo Pironio, que era primo, de Monseñor Pironio, que en algún momento, sonó cardenal, en la Santa Iglesia Católica, en Roma, me dijo, espere, Armando, usted siempre, adelantándose, leamos el capítulo, y efectivamente, leímos el capítulo, y la violencia, a la cual se refería, no era la violencia física, sino, a esa fortaleza espiritual, para, superar, la adversidad, y fundamentalmente, unir la acción, a la palabra, porque estamos, llenos, de predicadores, que nos dicen, cosas hermosas, pero cuando, hablaba con un amigo, hace unas horas, con Leandro de la Cruz, un gran cantante, ¿el de la captura recomendada? Captura recomendada, y no le digo, del otro amigo, Eduardito de la Cruz, que también estaba presente, en esa charla, y bueno, hay que, ese es el de la, que piden la recompensa, que piden la recompensa, que es bastante alta, por los dos, no sé si entregarlo, yo mismo, por ahí, porque, la recompensa, creo que, no me deje afuera, por favor, y, y bueno, a veces, falta, como digo yo, unir la acción, a la palabra, y ese capítulo, lo hablaba también, de esa fortaleza espiritual, que debemos tener, para vencer los obstáculos, que la vida nos presenta, y, y bueno, unir la acción, a la palabra, es decir, mirá, cuantas cositas, o tres conceptos, centrales, que nos hacen, nos pueden hacer reflexionar, esta noche, en esa necesidad, de dejar cosas, para el futuro, y para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, Madre Teresa Calcuta, hay que dar hasta que duela, doctor René Favaloro, soñar, es tarea fecunda, y esta otra, que incorporamos ahora, desde aquel, capítulo, de religión, el cielo, es de los violentos, y hay que unir la acción, a la palabra, creo que son, armamos, con esto, una entelequia, que, que nos puede llevar a, a repensar nuestra vida, y actuar en consecuencia, y después sentir, lo que puede sentir hoy, este chico, como hablábamos, este boxeador, es decir, la recompensa, de sentirse reconfortado, de pensar que, ante el mundo, hoy es reconocido, y tiene un mucho mayor prestigio, del que tenía antes, y no es necesario, fundamentalmente, Carlos, llegar a ganar, o el triunfo, lo importante, es fijarse el objetivo, aunque sea utópico, por ahí, aunque digan, es desmedida, la pretensión, de ser campeón mundial, por decir esto, pero, iniciar el vuelo, iniciar el camino, se hace camino al andar, y este muchacho, con su simpleza, nos ha demostrado, que el ser humano, cuando se propone, cuando tiene convicciones, cuando defiende, sus principios, puede llegar lejos, y nosotros, como decía al principio, creo que estamos, para cumplir un rol, en esta sociedad, y me parece, que tenemos que dejar algo, trascender algo, en el caso mío, yo lo que quiero, es que mis hijos, sepan, como dije, hace unos minutos, que su padre, ha luchado, por sus ideales, que hay algo, más importante, que simplemente, lo material. Cuando eras joven, caracoche, tenía un estilo, una manera, un modo de ser, ¿cómo se hace, para vencer la timidez, y animarse a hablar? ¿Vos sabés que, mucha gente, que me conoce bien, y creo que está de acuerdo, me reconoce como un gran tímido, pero bueno, en esa necesidad de dar, y de trascender, creo que, puedo vencer esa timidez, y expresarme, y hoy un micrófono, no me asusta, porque para mí, es una herramienta, para transmitir, lo que siento, para tratar, de lograr, hacer, lo que realmente, he soñado, y entonces, toda esa fuerza interior, hace que yo pueda vencer, esa natural timidez, y trascender, y por ahí, el que no me conoce, este es un cara dura, total, este, y después la necesidad, de estar en muchos lugares, también es una manera, de, de autogratificarme, este, porque, carretero, tenemos, una misión que cumplir, y no podemos, no podemos pasar inadvertidos, en esta vida, sin dejar una huella, y yo lo que apunto, fundamentalmente, es a, a mi familia, a mis hijos, pero, también, es lindo saber, que el vecino, te respeta, que, que el lugar, donde vos vivís, has adquirido, sin darte cuenta, inopinadamente, un prestigio, que, es superior a la fama, vos podés ser muy famoso, pero no ser prestigioso, yo, humildemente, pero también, sin falsa modestia, puedo decir, que resisto, cualquier archivo, y que, soy una persona, reconocida, porque, no le echo, por lo menos, a sabiendas, no le echo daño a nadie, y creo que, he tratado siempre, de ayudar a mi prójimo, cumpliendo, con el precepto bíblico, de, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, creo que, lo fundamental, en esta vida, es tener esa predisposición, a hacer el bien, porque creo que, naturalmente, el ser humano, también, tiene una predisposición, normal, vencerla, y estar dispuesto, a siempre dar lo mejor, de uno mismo, creo que, es la mejor, reivindicación, que uno puede, tener, de esta vida, ¿no? En todo lo que va, esta charla, todavía no me vendió nada, ¿qué tiene para venderme? Tengo algunos, terrenitos, y algunas casas, en buenos precios, es un poco difícil, hoy, encontrar, y unir a las partes, porque, obviamente, estamos en un momento, donde los valores, están muy distorsionados, ni uno mismo, como, se presupone, que es un profesional, en lo que hace, le cuesta, hoy nos cuesta, Carlos, determinar, los valores, de las propiedades, incluso, y te imaginás, el vendedor, salvo que esté, muy urgido, en una necesidad económica, no quiere vender, porque, ¿qué hace con ese dinero? Que se le escapa, se le evapora, como, como el agua, entre los dedos, y si no puede hacer, una inversión, de inmediato, sabemos, que en estos casos, de inflación, como, las que padecemos, si no transmitimos, de inmediato, el dinero, a otro tipo, de inversión, vamos a perder, una parte importante, de nuestro capital, el comprador, se ve seriamente, comprometido, y limitado, porque no hay acceso, al crédito, y los pocos créditos, que hay, son altamente, de una, de una tasa, que eleva mucho, y la capacidad, de ahorro, no logra, asimilar, las cuotas, que, que hoy, se traduce, a través, de un préstamo, bancario, ni hablar, de los préstamos, privados, obviamente, ¿no? Así que, realmente, la situación, es muy difícil, y hoy, nos cuesta vender, hoy, creo que, nosotros, estamos, un poco, en ese aspecto, bastante limitados, y a veces, uno siente, un poco, la frustración, porque, hay esa parejita, que va, que quiere comprar el lote, que va con el plan, Procrear, o todos estos planes, que tienden a, a que el más necesitado, tenga vivienda, uno se ve, impedido, de satisfacer, el requerimiento, de su cliente, de su parejita joven, que recién comienza, o del matrimonio, que quiere crecer, y tener un dormitorio más, porque, han decidido encargar, otro bebé, y, realmente, quizás, por eso, también justifica, que yo, esté derivando, una, una porción importante, de mis energías, a otros aspectos, de, de, de mi vida, porque, no es fácil hoy, ser intermediario, inmobiliario, ser martillero, ser corredor público, porque, a veces, te encontrás con eso, que creo que es lo peor, más allá de no poder, generar negocios, es la insatisfacción, que te produce el hecho, de no poder colaborar, con ese cliente, que viene y confía, que vos le soluciones, el problema, que le, que le consigas, un lote para edificar, que le consigas, el, ese sueño, que los latinos, tenemos siempre, y bienvenido sea, de tener el hogar propio, la seguridad que se da, a través del ladrillo, del techo, y más allá, que decimos, que la tierra, y el ladrillo, no traicionan, nos vemos impedidos, como te decía, de poder, realmente, sentirnos útiles, para, para redondear, y lograr, ese sueño, que tiene esa gente, que se acerca a nosotros. en todo ese marco, hablamos de muchas cosas, y lo que menos me ha vendido, es de la sociedad de fomento, y todas las cosas que está realizando, ¿qué es lo que se viene? Lo que se viene, es un paso al costado, de Armando Caracoche, pero no, renuncio, como decía Evita, a mi puesto de lucha, voy a seguir trabajando, desde afuera, pero yo creo, en la renovación, y considero, que hay gente capaz, en nuestro barrio, en Parque Alvearuno, como para continuar, esta obra, que comenzamos nosotros, allá por noviembre, del año 2012, y realmente me parece, que no actuaría, de acuerdo a mis convicciones, si pretendiera renovar mi cargo, creo que hay gente, capacitada, incluso más joven que yo, con más, por ahí con más fuerza, con más ideales, incluso, o mejores sueños, quizás, que pueden, de alguna manera, reemplazar la voluntad mía, y la de un grupo, de, por supuesto, no soy yo solo, la comisión directiva, hay 18 integrantes, que han colaborado, también, porque, yo considero, que la, la gestión, que hemos realizado, es exitosa, hemos conseguido, mejorar, el aspecto, edilicio, las calles, sobre todo, las calles, que eran intransitables, en su, aspecto, o en su, en las calles principales, se han, se han podido arreglar, se ha, arreglado, creo que, algunos dicen, que demasiado, la placita de la amistad, pero esta placita, nos ha servido, para presentarnos, en sociedad, con la voluntad, del señor intendente, don Jesús Cariglino, que nos ha apoyado, fuertemente, en ese aspecto, ha creado, una placita, que, que era in nota, desconocida, creo que ese término, lo, 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 lo utilizó, punto cero, porque, en algún momento, dijo, esa in nota plaza, que hoy, es conocida, y, bueno, desde ya, también, creo que la virtud, una virtud, esencial, en el ser humano, es la gratitud, y yo debo agradecerte, Carlos, porque, fuiste uno de los medios, que, que siguió, nuestra actividad, empezamos, con 17 artesanos, llegamos a tener, inscriptos, 150, en algunos casos, sufrimos las, las vicisitudes, del mal tiempo, pero, hemos estado, por encima, de los 110 artesanos, creando, generando, una fuente de ingresos, para gente, que necesita, en sus hogares, precisamente, que, que esa retribución, a su esfuerzo, a su creatividad, se constituya, en una permanente realidad, los segundos domingos, de cada mes, los hemos impuesto, como fecha, más allá, de que ahora, existe una decisión, política, llevada a cabo, por el señor intendente, y por el señor Jorge Caravaggio, de llevar, a las plazas, a todas las plazas, del distrito, esta feria, que me parece, una, muy acertado, un poco, nos sentimos, punta de lanza, de este movimiento, y, y realmente, bueno, es lo que nos ha gratificado, como, como se ha crecido, también apuntando, como yo decía, lo primero, fue la convocatoria, esa, a esa mateada, familia de comunitaria, como una manera, de reencontrarnos, de recuperar nuestras raíces, costumbres, y tradiciones, y siempre, acompañado, de un gran festival, en vivo, que hemos tenido, grandes artistas, con mucho esfuerzo, aún perdiendo dinero, pero sabiendo, que, esa presentación, en sociedad, nos iba a retribuir, en la cantidad de socios, estamos lejos, todavía, de, de obtener, la cantidad de socios, que yo hubiera, querido, pero, bueno, de 70 socios, llegamos a 170, así que, ha sido, el tema de inseguridad, también es otro tema, que, que nos ha, generado a veces, perder algunos socios, en las últimas etapas, a pesar de la muy buena voluntad, del señor comisario, a quien agradezco, su, su compromiso, también, el señor Pacheco, que muchos lo critican, pero, él, se sobrepone, porque ha faltado, ha faltado hombres, ha faltado elementos, ha faltado automóviles, para, para el patrullaje, pero él, con lo que tiene, realmente, ha hecho, me parece, que una tarea excelente, y, y sí, este, no vivimos, en un barrio cerrado, eso también, a veces, le quiero hacer comprender, a mis vecinos, el, el delito cero, es imposible, en un barrio abierto, como el nuestro, que, de alguna manera, está un poquito, en la cresta de la bola, porque de una, no es una alta sociedad, pero si una clase media, con ciertos privilegios, que, por la delincuencia, es apuntada, porque sabe que, en cada casa, puede haber, algo valioso, y entonces, estamos siempre expuestos, a la delincuencia, creo, que no ha sido tan mala, en algún momento, hubo algunos hechos, algunos ilícitos, que nos preocuparon, pero, creo que definitivamente, es positiva, de la gestión del señor comisario, absolutamente positiva, más allá, como usted decía, de que, el delito cero, es imposible, y más en estas épocas, donde, la delincuencia, aumentó considerablemente, por la falta de trabajo, por la falta, por los planes sociales, que, que no se han cortado a tiempo, y no se han generado, todas las fuentes de trabajo, que serían necesarias, para, que haya menos, menos delincuencia, también, en la droga, que, lamentablemente, no, no tenemos una política, central de gobierno, que tienda, a combatir, este flagelo, nuestra juventud, que está expuesta, sobre todo, con este, este nuevo veneno, que significa el paco, para, sobre todo, para aquellos sectores, de bajos recursos, es así, que son asignaturas pendientes, Carlos, la droga, la juventud, hay que darle, darle espacio a la juventud, creer en la juventud, porque nosotros, hemos sido jóvenes, y yo recuerdo que, he tenido oportunidades, cuando he sido joven, he sentido el apoyo, y hoy tenemos nosotros, creo que una asignatura pendiente, importante es esa, de creer en la juventud, y apoyarla firmemente, en ese aspecto, hay que reconocer, que el gobierno, apuntó, a la juventud, no de la mejor forma, porque tampoco, es cuestión de darle, demasiado poder, hasta que no se hayan hecho, los méritos suficientes, entonces, y lo digo con todas las letras, porque yo, a esta altura de mi vida, tengo la independencia intelectual, para opinar, y decir lo que siento, la cámpora, está integrada, con chicos valiosos, pero se les ha dado, demasiado poder, sin, sin ir demasiado, a que confronten, y justifiquen, los privilegios, que tienen, es una pena, que eso suceda, pero bueno, sé que hay gente valiosa, y no voy a generalizar, porque eso sí, sería lamentable, pero nosotros también, que representamos, otro sector de la sociedad, tenemos que creer, en la juventud, que son el futuro, juventud, divino tesoro, eso siempre ha sido, cierto, y bueno, tenemos que renovar, por eso, un poquito, en consonancia, con mi pensamiento, fomento, por eso digo yo, no voy a renovar, como presidente de la sociedad, fomento, porque hay gente joven, a la cual, hay que darles oportunidades, y que son los responsables, del futuro, no solamente, de Parque Alvear, sino de Tortuguitas, de Malvinas Argentinas, de la provincia de Buenos Aires, una gran Argentina, que nos merecemos vivir todos, y tenemos que hacerlo con eso, de estar codo a codo, trabajando, respetándonos, y con otra palabrita, que por ahí, es muy importante, y que la vamos a incorporar, a todo lo que dijimos, que es la tolerancia, Carlos, aceptar al otro, aunque piense diferente, esa es la base, de la democracia, esa es la base, de toda comunidad organizada, de saber que, no podemos ser tan petulantes, de considerarnos, los dueños de la verdad, tenemos que aceptar, porque en la diversidad, se pueden lograr, los consensos, que fructifiquen, y construyan, una nueva sociedad, sobre la base del amor, y el respeto, hacia nuestros semejantes. Para ir terminando, vamos a probar, el poder de síntesis, de Armando Caracoche, una palabra, y una sola palabra, de respuesta. Navarro. Raíces. Algar propiedades. La satisfacción mayor, que me posibilitó, criar a mis hijos, y tener muchos amigos. Malvinas. Mi segunda patria. Buenos Aires. Un sueño, de tener una provincia digna. Cariglino. Una sola palabra. ¿Pueden ser dos? No, porque me está llevando con frases, y ahí me cambia el juego. Convicciones. Un hombre con convicciones. Tortuguitas. ¿Y el lugar que elegí? El lugar elegido. Cachilumbrera. Un gran compañero, y luchador. Placita de la amistad. El lugar de mis mejores sueños. Eduardo Lafitte. Un gran amigo. Locutores. Una profesión hermosa. Y realmente, la placita de la amistad, se ha nutrido de, de esos locutores. Hoy está Fernando Schalck, que es un lujo para mí, tenerlo, acompañándome, en todos los eventos. ¿Quién es Leandro de la Cruz? Bueno, es otro gran amigo, de, de esos que, que llegan cuando uno, menos lo piensa, porque es el amigo de, de la tercera edad, digamos, este, vamos a considerarnos, asumir nuestros años. Pero, una tercera edad muy joven, porque estamos llenos, con Leandro estamos llenos de proyectos. Y realmente, revirtiendo, alguna situación, él estaba, consideraba que, que debía retirarse. Y yo, le dije, de ninguna manera, sos un hombre joven, que todavía tenés mucho para dar. Y ahí adquiere importancia, el valor, de la experiencia, el valor, de la entrega, y el amor, que se siente, por lo que uno hace. Y él es un, es un cantante, es un artista, más que cantante, es un artista de raza. Entonces, todo lo que haga, va a ser un plus, para una sociedad, donde no, donde, vamos perdiendo los artistas, ¿no? Los grandes artistas. ¿Qué preferiría? ¿Que le ponga una cinta de silla en la boca, o que le ate las manos? Ni una ni otra. Yo soy un hombre libre, y me voy a expresar siempre en libertad. No, no, no admito las, ninguna, ninguna coacción, ni ninguna limitación a mi libertad. Creo que es el valor humano más trascendente, es la entidad o el bien jurídico a tutelar la libertad. Es fundamental para que el hombre pueda canalizar toda su fuerza. Usted abrió la puerta. Siempre se habla y se critica a todos los dirigentes, los políticos, algo de cualquier orden de la vida, que llegan a un cargo, se entronizan, no se van más. O cuando se van, que no tienen herencia. Usted está anunciando que se va de la sociedad de fomento. ¿Deja herencia? ¿Tiene delfines? Creo que en este caso tengo herederos, y lo más valioso es que no los he elegido yo. El barrio creo que está dando gente capaz que va a seguir a trascender y a mejorar mi obra. ¿Con qué cerramos la nota? El final es suyo. Es la esperanza, la fe y la convicción de que tenemos que luchar por una Argentina mejor, con mucho amor. Lo ha dicho. Tenemos la suerte de tener cosas tan importantes, nada más y nada menos, que un papa que es argentino, que nos ha dicho, hagan lío, pero lío en el buen sentido de movilizar nuestras mejores fuerzas interiores y practicar la ternura y rezar. Fíjate la humildad, actuar con humildad. Tan humilde es Francisco, primero, que él dice, recen por mí. Ahí hay toda una manifestación que engloba una cantidad de, es como, te diría, un decálogo de lo que debe ser el ser humano. Primero, ser humilde, pensar en el prójimo, amar al prójimo como a sí mismo, tener ideales, luchar por esos ideales, tener firmes convicciones, fuerza espiritual y confianza en Dios y en nosotros mismos. Sin la confianza en Dios ni en nosotros mismos, es imposible construir algo. Y pensar siempre en esa hermandad de todos los pueblos, comenzando por nuestra localidad, por nuestro partido, por nuestra provincia, por nuestra nación. Y trascender. Hoy hablamos tanto de la universalidad, hablamos tanto de que estamos tan comunicados de la globalización, y a veces no entendemos qué significa la globalización. La globalización significa tratarnos como hermanos, cualquiera sea nuestra raza, credo, religión y color de piel, obviamente. Eso tenemos que entenderlo, tratarnos como verdaderos hermanos, cualquiera sea el lugar donde nos toque actuar. Gracias por estos minutos. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.